He venido a decirte que te quiero porque estoy que desespero porque ya no puedo más He venido por última vez a decirte mil cosas con fe con delirio, con furia y con miedo Quiero hacer que comprendas lo que es Una herida que nunca se ve que descarra, que duele por dentro Solo vivo pensando en tu amor Sin tenerte vivir ya no quiero Y ahora pido me digas ¿Qué piensas de mí? Si soy solo un lejano recuerdo Una gota en el viento ¿De qué piensas de mí? Si jamás me regalas tu tiempo O has dejado un momento para hacerme feliz He venido a decirte que te quiero Porque estoy que desespero Porque ya no puedo más He venido por última vez A decirte mil cosas con fe Con delirio, con furia y con miedo Quiero hacer que comprendas lo que es Una herida que nunca se ve Que descarra, que duele por dentro Solo vivo pensando en tu amor Sin tenerte vivir ya no quiero Y ahora pido me digas ¿Qué piensas de mí? Si soy solo un lejano recuerdo Una gota en el viento ¿Y qué piensas de mí? Si jamás me regalas tu tiempo ¿O has dejado un momento Para hacerme feliz?